y 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 No, 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 no. ¿Qué te digo? ¿Y tú? ¿Porque te traigo? ¿Porque? ¿Porque te traigo? ¿Porque te traigo? ¿Ya Hagua? ¿Ok? ¿No? ¿Porque? ¿En la iglesia? ¿Este te traigo? ¿En la iglesia? ¿No? por qué o ellos Asim Si hay un pecado ¿Dónde estás oído? ¿Dónde estás? Sin número ¿De quién esẻo? ¿Dónde泇, escúche? Ustedes, no qu City Ustedes, no v matching ¿Dónde estás? Dirás y 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 Gracias.